Se juega el Clásico 21-10 en Alberti y en las inmediaciones del gigante de Alberti está nuestro compañero Matías Candoli. Matías, te estamos viendo y escuchando. ¿Qué nos contás? ¿Cómo estás? Hola Turco, hola chicos. Bueno, estamos en esta esquina icónica de Alberti, Orgaz y La Rioja, donde ya está todo cerrado el tránsito, ya desde temprano, ya como verán no hay casi movimiento en la esquina. Y bueno, estamos esperando el Clásico. Nosotros vamos a estar aquí hasta la noche, así que todo lo que pase con la previa esta de Belgrano con Instituto, vamos a estar nosotros informando desde aquí. Perfecto, perfecto Matías. O sea que hasta la noche le pegás derecho, loco. Y puesto de choripan, por ejemplo. Claro, hay olor a sobe en algunas casas seguramente, ya hay juntadas, ¿no? Ya está haciendo la previa. Porque acá cuando se jueguen... Ya estuvimos... Sí, dale, contame, contame. No, ya estuvimos encargando comida en algunos locales de aquí. Está la casona de Belgrano enfrente, que es una casona que administra el club. Sí. Así que ya por ese lado estamos cubiertos. Bueno, o sea que puesto de choripan todavía no hay. No, todavía no. Lo que podemos ver son ya los puestos del merchandising que tiene Belgrano afuera, ¿no? Ahora hay gorra, bandero y vincha, hay gorra, bandero y vincha. Ese mismo. Nos contaban los puestos que ellos están hasta las 4 de la tarde y después se tienen que reubicar porque no los dejan allí ubicarse cuando llega la hora del partido, ¿no? Porque tiene que liberar la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!